Sí, viene un partido importante, engañoso, porque sabemos que la situación del Nastic no es la mejor, pero al final estos partidos son trampa, no hay que estar, como venimos jugando hasta ahora, atentos a todo, cualquier circunstancia del partido, y ir allí pues como fuimos a Málaga, como hemos jugado aquí en casa, a por el partido, a estar muy serios y a sacar una victoria que sería importantísima para mantenernos ahí arriba. ¿Has visto que ellos ya no tienen opciones algunas que están en casa que quieran intentar dar otra vez, y ahora que se va a ser incluso más peligrosos? Sí, al final cuando ya no tienes opciones pues lo que quieren es, bueno, ya están liberados, ahora irán a por todas, a hacer cada uno el mejor partido posible, porque al final es su trabajo, y nosotros pues concentrados, sabiendo que tienen buenos jugadores, que es un rival complicado, a pesar de, como he dicho antes, de la situación que están, y con los cinco sentidos puestos en ganar, que es lo que todos queremos. ¿Soy consciente del, perdón por la palabra, del Cristo que se ha montado con la gente, con el subión que hay generalizado? Sí que es verdad, ¿no? Que hay mucha euforia, ¿no? Se nota en la gente y al final es bonito, ¿no? Es un trabajo de todo el año y, bueno, hemos pillado una rachara muy buena con muchas victorias seguidas y te ves ahí arriba y la verdad que es muy bonito. Pero no queremos gastar energía ninguna en ponernos obligaciones ni nada, porque al final el fútbol es cruel y luego te llegan los palos. Nosotros a seguir, pensar en el domingo, en el sábado en este caso, y ir a por el partido y luego ya lo que pase ya veremos. Van a ir 500 aficionados desde Mallorca, de mallorquinistas que están en la fútbol, es una barbaridad, ¿no? Sí, muy bonito. Ya el año pasado con el tema del ascenso también se vio la capacidad que tiene la gente de apoyarnos y, bueno, cada vez más, ¿no? Nos están viendo ahí que la cosa está saliendo muy bien y se agradece, se agradece porque es una cosa, al final es de todos, tanto nuestra como la afición. Ya se vio el otro día el ambiente que había en el campo, nos obligaron a salir otra vez después del partido. Y, bueno, bonito, estamos disfrutando, la verdad que estamos disfrutando, estamos muy a gusto con cómo va todo, con la gente y esperamos que siga así. No te llamo viejo porque no, pero sí que ya tienes mucha experiencia en esto del fútbol. En Málaga la jugada del gol la hacen dos jugadores que venían del banquillo. El otro día Marcález que llevaba dos meses sin jugar. O sea, los que juegan menos o tienen menos oportunidades o también dan puntos, ¿no? Sí, es la clave del primero de los entrenamientos de todo el mundo. Jueguen o no jueguen, vayan convocados o no vayan convocados, entrenamos impresionante. Al final todo el mundo está preparado. Alex, por ejemplo, llevaba, me parece que eran seis o siete partidos que no iban ni convocados y tienes un momento y lo aprovechas. El otro día en Málaga salió Leo del banquillo y metió el gol de la victoria. Eso se ve lo comprometido que está todo el mundo y los resultados se están viendo. ¿Y qué había pasado en tu carrera un vestuario o algo así? Bueno, la verdad que la química que hay, un cuerpo técnico, vestuario, es enorme. Sí que había tenido buenos vestuarios también, pero esta química que hay de compañerismo, de compromiso de todo el mundo, se está reflejando. Como has dicho tú, la gente que sale del banquillo sale al 100%. El otro día dio Abdo en el pase, que también había salido del banquillo. Y eso es lo bonito que tiene este equipo y lo que nos está haciendo estar ahí arriba. Estás hablando de los aficionados que van a ir a Tarragona. ¿Realmente influye tanto en un partido como en el Sporting, que el equipo ha estado buscando ver ese ambiente que aplique tanto? ¿El estadio influye tanto para dar ese último golpe? Sí, sí que se nota. También hemos vivido en contra. Hemos ido a campos que la gente ha empezado a apretar y al final nos han remontado al partido. Es una cosa que ayuda el apretar, el ver que hay un corno y la gente está ahí animando. Y eso es lo bonito que tiene tener una afición y ahora mucho más. Son momentos importantes y vemos que está la gente súper comprometida y se agradece muchísimo. Quizás eso sea uno de los puntos importantes, ¿no? Tú lo dijiste desde fuera evidentemente, pero sabías cómo estaba el club, cómo estaba el ambiente aquí. Desde que el interior, la temporada pasada, todo ha cambiado, ¿no? Sí, ha ido todo a más. Se nota en la calle con la gente que te para, que te agradece lo que estás haciendo. Y eso es una cosa bonita. Se está viendo que están haciendo las cosas bien. Y bueno, hemos visto que la gente está volviendo a enchufarse otra vez con el Mallorca. Y la verdad que era necesario porque se lo merece este equipo. Por lo que dices, todos los momentos en el ambiente, cómo está el vestuario, los resultados, los últimos dos resultados, que el equipo gane en Mala en los últimos minutos, el otro y en el último minuto. Y es que este equipo llega a ese punto que llegan algunas temporadas, que es capaz de todo, que todo puede salir y que ya no se ve el límite. Bueno, nosotros tenemos que creer lo que estamos haciendo. La dinámica es buenísima y yo creo que hemos de pensar solamente en el partido de este sábado porque no vale la pena. Como he dicho antes, no queremos gastar energía. Los rivales que se han puesto ese objetivo de principio de temporada son los que están teniendo más problemas ahora por el desgaste, por la obligación que tienen. Y nosotros queremos disfrutar, queremos disfrutar el momento. Y sabemos que tenemos confianza en que podemos ganar el partido del sábado y pensando también en que volveremos a estar allá arriba otra vez. Gracias.